Bueno pues amigos, sin duda alguna, uno de los temas que está llamando más la atención en la actualidad es acerca de Barbie, de la película Barbie pues ya se acerca su estreno este año y bueno pues varias marcas están aprovechando esta tendencia como es el caso en particular de una de las tiendas de conveniencia más populares de México, del norte del país y sobre todo de América Latina y es Oxxo, así es Oxxo está aprovechando esto porque a través de una estrategia de marketing que bueno aunado o junto con Barbie ha hecho que marcas y personas piensen en rosa y absolutamente todas buscan sumarse a esta tendencia como ya te digo de esta cinta de la famosa muñeca y si cada vez falta menos para ver esta película donde Barbie abandona Barbie Land así como la tan esperada coreografía al son de Dance the Night de Dua Lipa es por eso que Oxxo, pues esta marca tan popular en México, filtró a través de sus redes sociales imágenes inéditas de la sucursal en la película de Barbie por supuesto que se trata de otra marca que se suma a esta tendencia rosa y tan solo en el primer día de publicación del segundo tráiler del hashtag de la película Barbie The Movie generó 7.5 millones de interacciones mientras que con el paso de los días ese tráiler alcanzó el puesto número 28 en el ranking de videos en tendencia de YouTube en menos de 24 horas aunado esto bueno en redes sociales las publicaciones que mencionan la palabra Barbie pues han generado 18 millones de interacciones es así como una marca lanzada de 1959 nos muestra como gracias a que se ha adaptado a los tiempos de manera oportuna no deja de ser favorita y si pues ya han filtrado imágenes inéditas de Oxxo de la película Barbie que publica la misma empresa a través de su cuenta de Twitter por ejemplo Tiendas Oxxo pues menciona ya esta tendencia rosa por otro lado pues un Oxxo no podía faltar en Barbie Land en especial porque pues esta marca forma parte de la rutina de millones de mexicanos o de miles de mexicanos de hecho la caja del Oxxo comparada con los bancos más grandes de México capitaliza fíjense ustedes se dice este dato es interesante el 80% de los depósitos en efectivo de acuerdo con datos de Latinometrics así es que pues bueno hay que esperar la película Barbie para ver también esta imagen de Oxxo en México no hay marca que pueda quitarle su lugar a Oxxo y eso le ha quedado claro por ejemplo a sus competencias que podrían ser en este caso 7-Eleven porque en especial hay más tiendas Oxxo incluso que hasta Starbucks si actualmente suman más de 17.400 sucursales en todo el país Oxxo así es que pues tenía que ser parte de esa tendencia rosa en este caso la película de Barbie así las cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!